¿Qué es el Ministerio de Interior? Entonces este comisario se molestó mucho, pidió apoyo a la fiscal y pidió el apoyo al municipio y bueno, el sábado para el domingo se hizo un operativo, se controló los ruidos y ahí en la zona del hogar de Arcián y del hospital daba el doble de lo permitido en lo que es ruido molesto, el doble. Además, se puede comprobar, en este momento están trabajando todos los operadores del municipio limpiando la zona, dejando montones pronto de basura para limpiar mañana a mañana, levantar con los camiones nuestros. Y la rotura de muchos bancos de la tribuna que fueron rotos por los muchachos. Yo quiero aclarar que no hay problema de que los muchachos puedan reunirse ahí, pero hay dos situaciones fundamentales que el Ministerio de Interior está controlando en todo el país. Entonces, lo ruido molesto y lo fundamental no sumar gente, amontonamiento de personas. Se está pidiendo los dos metros de distancia y ahí, según el comisario, me dijo que había cerca de 500 personas. Entonces, eso es lo que el Ministerio de Interior está propiciando, ¿no? Incluso había hecho un operativo en la ciudad de Tahuarembó también, por lo mismo. Pero dos cosas fueron los ruidos, que tenemos un hogar de ancianos amadito, el hospital, con enfermos, y se hizo con la garantía debida la medición, donde se sacó foto y se llegó a la fiscal, lo que daba el doble de lo permitido en la sonoridad, en la amplificación. Y, bueno, fue ahí que hubo una operación donde se detuvo algunas motos, se detuvo gente donde se tomó el tema de la bebida, y, bueno, y el control del aso oral, que no puede estar agrupados cerca uno al otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que se está cuidando. De cualquier manera, uno aclara que pueden estar ahí, juntarse, reunirse, pero con la bebida, estas dos cosas fundamentales, el ruido sonado y no estar amontonado, ¿no?